Daniel Osvaldo Daniela Ballester de Le Futbolista Daniel Osvaldo Daniela Ballester Daniel Osvaldo confirmó su separación de Daniela Ballester Claudia Villafañe. Habló sobre la separación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo Gianina Latorre le contestó a Daniel Osvaldo por sus dichos. Sobre la supuesta separación con Diego Latorre Gianina Latorre le cerró la boca a Daniel Osvaldo luego de burlarse de. Su separación noticias la grieta se coló otra vez en gran hermano Marie Claire cinco años, todo lo que basa. Encontrar en el número aniversario de Marie Claire Caras Oscar 2024, que incluyó la lujosa bolsa de regalos de 178. Mil dólares para brisas así es el interior de la nueva generación del Renault Duster compartí esta nota Daniel Osvaldo confirmó. Recientemente su separación de Daniela Ballester a tan solo tres meses de blanquear el noviazgo. Ambos protagonizaron varios idas y vueltas en sus redes. E incluso el ex de Jimena Varón llegó a archivar todas sus fotos en pareja. En ese contexto, Karina y Avicoli decidió revelar más detalles sobre la ruptura. E incluso contó que la pareja habría llegado a su fin por una supuesta tercera en discordia tras una infidelidad del esfutbolista. La periodista afirmó en vivo, esta chica le habría mandado un vídeo y había hecho sexting con él y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis. Hablé con sus compañeros de Daniela Ballester. Gente del canal me dicen que la ven un poco caída. Ella es muy buena compañera y le pone onda la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él. Al ver esto, Daniel Osvaldo decidió volver a hablar en sus historias y muy indignado ante los rumores le decidió lanzar una indirecta a Daniela Ballester, tercera o tercero, en discordia. Averigüen bien, chiquis. Por otro lado, ella decidió cerrar su cuenta oficial de Instagram y mantener el silencio. Atándolo tres meses de dar a conocer su romance, la pareja dio por finalizada la relación con un breve comunicado en la cuenta oficial del cantante. Sin dar demasiados detalles de lo sucedido. En sus historias de Instagram, Daniel Osvaldo escribió sobre su ruptura con Daniela. Ballester, quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado. JCC. Chau, chau, chau.